Oración de la noche, sábado 19 de agosto. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Punto yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos. Que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salmo 4, acción de gracias. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, punto ten piedad de mí, y escucha mi oración. Y vosotros, hasta cuando ultrajaréis mi honor. ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor. Y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad, en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos. Y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría. Que si abundara en trigo y en vino, en paz me acuesto y enseguida me duermo. Porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Consagrémonos a la Virgen María diciendo. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando. En este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Muchas gracias por rezar con nosotros. Te sugerimos que te suscribas a nuestro canal, y actives la campanita de notificaciones, y recibirás un nuevo mensaje de nuestro próximo vídeo. Dios te bendiga.